Puedo imaginar que estoy ahí, en los guapos. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias. Aquí estrenando, muy contento con lo que está sucediendo. Contentos de recibir siempre sus cámaras y que siempre estén al pendiente de nuestro trabajo. Agradecido por mi amigo Cervoni, que es compañero, compadre, amigo de casa, de la producción. Padrillo de esta futura actriz. Sí, exacto, que siempre está en los proyectos conmigo. Yo muy agradecido con él y agradecido con ustedes. Señor, de pronto, ¿qué tan difícil? Vemos ya, acaba de terminar una temporada de una obra muy importante con actores importantes. Esta obra es similar con actores muy importantes en México. ¿Qué tan difícil es como producción? ¿Qué tan difícil es qué? Como producción, reunir a todos. Mira, cuando tienes un texto poderoso, no hay nadie que se le resista. No hay ningún actor, y aquí hay un actor presente, que se resista a un texto bien escrito. Este texto que van a ver es poderoso y es bien realizado, bien escrito, bien ejecutado. No porque yo lo produzca, ojo, no es un ego personal. No, es porque me he rodeado de la gente que sabe hacer terror, como la familia Perrín, porque hemos buscado a la gente, hay que arroparse para agarrar el género y poderlo lograr. No sé qué es lo que ustedes van a tener de pensamiento hoy cuando salgan de la sala, pero lo que sí creo es que se van a llevar, yo creo que se van a llevar una grata sorpresa, se van a ir satisfechos, como decir, check, con lo que hicimos. Espero que así sea. Yo, como productor, estoy tranquilo con el resultado. Y teniendo un elenco como Luis Felipe Tobar, como Ana Claudia Talancón, el debut de mi hija Camila Suárez, que me hace sentirme muy contento, muy grato, que ha sido una gran responsabilidad, porque tengo que cuidarla como padre, pero también ser exigente como un productor, y al final es una nena de 10 años, y es un texto que cuando lo leí dije, bueno, ¿es esta la oportunidad de ella o no? Y ella tenía muchas ganas de hacer teatro, ha nacido en los teatros, desde que nació me ha acompañado y ha estado ahí al lado mío. Y bueno, hay muchos padrinos, aquí mi compadre, muchos actores que vienen hoy a verla, a ella específicamente. Una cosa muy bonita, generalmente los productores obviamente tienen un abanico de opciones, se dice que lo único indispensable en el teatro es el vestuario, pero esta ocasión él tenía tres en mente y no tuvo que ver el abanico, cuando fueron las tres personas que se quedaron, entonces eso es formidable, tanto para el actor, para el productor y para la magia que van a ver ustedes. Entonces es un acierto muy grande eso. Oye, Amar, preguntarte, bueno pues, con la finalización de la temporada de Perfume de Gardenias, pues se desataron rumores, y uno que salió a hablar fue Adal Ramones, quien alegadamente había dicho que el Teatro San Rafael estaba ocupado todo diciembre, pero que se habría puesto libre de repente, abriendo la posibilidad de que se haya sido una cancelación. ¿Qué les puedes decir? Mira, las temporadas hoy por hoy no tienen día de principio y día de fin, eso todos los que hacemos teatro lo sabemos, tú abres el telón, pero el público es el que manda, no nos hagamos tontos. Entonces, nosotros con una apuesta tan cara como Perfume de Gardenia, queríamos, nos hubiera encantado podernos quedar un año acá, pero si esa obra baja del 90% del aforo, el 89% en la producción empieza a perder dinero. Y una producción tan importante con tantos nombres, no hay manera, yo nunca regalo cortesías, acarreo gente, traigo dos por unos, esas cosas no las hago. Si el teatro se queda vacío, se quedó vacío. Y nosotros nos estamos saliendo con una sala al 90%. ¿Por qué? Porque Perfume de Gardenia es un proyecto que tiene que ir a lugares incluso un poco más grandes. Ustedes lo vieron, no me van a dejar mentir, los bailarines, de pronto hasta el escenario nos quedaba de pronto pequeño. Claro que es el mejor teatro de esta ciudad, se llama el Teatro San Rafael, y tengo el placer y el orgullo de decir que el señor Manolo Sánchez Navarro y la señora Pela Pábregas en vida, en vida, siempre han confiado en mí, lo cual es un voto de confianza que agradezco infinitamente. Y una vez más, lo están haciendo en este teatro, que es el Fernando Soler, y con eso se demuestra que es gente que gracias a Dios cree en mí. Así que agradezco mucho que estén acá. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a las personas que te cayó la maldición de Aventurera? ¿A las personas que qué? Que me cayó la maldición de Aventurera. A ver, seamos honestos y sinceros. Creo que estamos clarísimos que Aventurera fue un proyecto que desgraciadamente, en esta temporada, nació muerto desde la primera semana.